Hola mi gente, Víctor Nilo en el Guru contigo y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior cuando hoy estamos a miércoles, miércoles 7 de junio del 2023. Tengo para ti lo que pasó en la jornada del béisbol de las grandes ligas y también y también pues lo que ocurrió en el fútbol balón pie ya que hockey sobre hielo y baloncesto de la NBA están en descanso o tuvieron descanso en la jornada correspondiente al lunes al no al martes perdón al martes 6 de junio del 2023. Vamos gracias a Delirio de Sabor, Delirio RD by Hazel Diloné. Señores postres a tu medida, a tu paladar, a tu gusto, alta calidad, una repostería deliciosa que también pues que también tiene un gusto muy particular y muy significativo y que no tiene esa carga de azúcar que hacen en otros sitios que a veces tú no sabes si lo que te están vendiendo es un postre o un melón. No, Delirio de Sabor by Hazel Diloné está hecho con los mejores estándares y están disponibles para ti en el 849-353-7930. Mira aquí la tarjeta para cualquier regalo personalizado también, una bandeja de desayuno si también quieres un arreglo floral o si quieres un arreglo en globos. Ahí está, Delirio de Sabor by Hazel Diloné que está en las redes como arroba Delirio RD. Bien, vamos, gracias también a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chúter, cristales, espejos, hierros, gabinetes, clóset, todo lo que puedas necesitar en ese ámbito. Están disponibles para ti en el 829-928-5270. También vamos, gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros y especialistas en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Estándares, equipos y personal altamente capacitado, haz tu cita para que te protejas porque hay mucho COVID, especialmente si tienes un negocio, una universidad, una escuela, un colegio, un consultorio médico, equipos que limpien y filtren el aire y eliminen esas bacterias y esos virus que pueden ser nocivos para todos tus clientes, para tus hijos y para tu familia. Ducto Limpio y Ducto Grasa, 809-930-1111. Vámonos entonces ya directo a los resultados. En la jornada del martes 6, digo que el equipo de Tampa venció 7 carreras por cero a los bellizos de Minnesota en un partido que se dio media carrera por debajo de la línea que era 7.5. Los Phillies por la mínima superaron una carrera por cero a los Tigres de Detroit en un juego que se dio 8 carreras y media por debajo de la línea que era 9.5. Los Marlins vencieron 6 carreras por una a los reales de Kansas City en un juego que se dio media carrerilla por debajo de la línea que era 7.5. Los Marlins están manejándose muy bien y acertamos también ahí en ese pronóstico. Otro pronóstico que acertamos también, el de Arizona Damon Back, pero lo habíamos dado a menos, eso sí, pero veíamos como el juego medio parejo, solo con un poco, un poco de ventaja con Arizona. Y así fue. Arizona venció 10 carreras por 5 a los nacionales de Washington en un juego que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 10.5. Oakland ayer pues se reencontró consigo mismo y le hicieron un lío a los Piratas ganándole 11 carreras por 2. 11 carreras por 2, Oakland le gana a los Piratas de Pittsburgh en un partido que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 8.5. Los Medias Blancas sorprendieron a los Yankees, los Yankees intentaron venir de atrás en el último tercio del juego, pero no les fue posible. De hecho, de sus dos carreras vinieron una en el séptimo y una en el noveno, pero qué va, los Medias Blancas aguantaron con su relevo y pudieron ganar el partido 3 carreras por 2. Ese partido se dio 3 carreras y media por debajo de la línea que era 8.5. Tengo que Toronto superó 5 carreras por 1 a los Astros de Houston en un juego que se dio 2 carreras por debajo de la línea que era 8. 5 por 4 a la victoria de los Red Sox sobre los Guardianes de Cleveland en un juego que se dio carrera y media por encima de la línea que era 7.5. El equipo de los Rojos de Cincinnati superó por una carrerita, 9 carreras por 8, se fueron a los palos al equipo de los Dodgers. Sí, señor, le entraron al cerrador de los Dodgers y le hicieron 3 carreras en el noveno para empatar el juego, venir de atrás de un déficit de 2. Empatarlo y ganar el partido. Ese partido se dio 6 carreras y media por encima de la línea que era 10.5. Tengo que Atlanta le ganó 6 carreras por 4 a los metros de Nueva York en un partido que se dio parejo con la línea. Eran 10 carreras a la línea e hicieron 10 carreras los dos equipos. Tengo que Milwaukee superó en 10 episodios 4 carreras por 3 a los Orioles de Baltimore. En un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 8.5. Texas sigue ganando también y ganando con buen carreraje. 6 carreras por 4 hicieron los Rangers para ganar ese partido ante los Cardenales de San Luis. San Luis sigue en debacle y bueno, ese partido se dio media carrera por encima de la línea que era 9.5. Tengo que San Francisco superó 10 carreras por 4 a los Rockies de Colorado. Otro de los favoritos que recuerdo claramente ayer. Y ese partido se dio 3 carreras por encima de la línea que era 11. Los Angelinos ganaron 7 carreras por 4 a los Cachorros de Chicago. Un juego que se dio carrera y media por encima de la línea que era 9.5. Y finalmente Seattle venció en el día de ayer 4 carreras por 1 a los Padres de San Diego. En un juego que se dio 2 carreras y media por debajo de la línea que era 7.5. Siguiendo con la acción, pues les dije que el baloncesto de la NBA estaba en receso. Se juega en este miércoles en Miami. El hockey sobre hielo también en receso. Se juega el jueves. Y bueno, lo que nos queda entonces de resultados es fútbol, balón, pie. Y tengo lo siguiente. Para el 6 de junio, en la Conmebol Libertadores, el Atlético PR venció 1 por 0 a Libertad. El Monagas venció 1 por 0 al Deportivo Pereira. Mientras que el Atlético MG venció 1 por 0 a la Alianza Lima. Boca Juniors venció 1 por 0 al chileno Colo Colo. Mientras que el Mergar venció 5 por 0 al Patronato. Una manito hubo por ahí. Bolívar venció 2 por 0 a Cerro Porteño. Un amistoso ayer entre el Barcelona y el Bicel Kobe. Victoria para el Barcelona 2 por 0. Gol de Kessier en el 16 y de García en el 19. Estuvieron ahí juntitos esas anotaciones del Barcelona. Y bueno, ahí está entonces el equipo español. Porque hay un Barcelona SC en Centroamérica. Tengo que en la Conmebol Sudamericana, estudiantes de Mérida vencieron 1 por 0 a Fortaleza. Defensa y Justicia, el argentino. El equipo argentino venció 3 por 0 al Peñarol. Mientras que el América MG venció 2 por 0 a Millonarios. Tengo que Tigre venció 2 por 1 a Academia Puerto Cabello. Y el New Wells Olds Boy de Argentina sorprendió. O bueno, no, jugó porque está en un buen nivel. Le ganó 2 por 1 al Santos. Quizás el Santos es el que ha bajado de nivel. Es muy probable. Mientras que el Liga de Quito y el Botafogo se fueron a un juego altamente defensivo. Y quedaron empatados a 0 goles por bando. En la US Open Cup, la Copa de Fútbol Barlón Piedra de los Estados Unidos. Cincinnati venció 3 por 1 a Pittsburgh River Horse. Mientras que el equipo de River Homes, perdón. Mientras que el equipo de Houston Dynamo FC venció 4 goles por 1 a Chicago Fire FC. Tengo que con eso entonces completo ya lo que hay en este continente. Pero en Turquía, tengo que el Fatih Karagumruk venció 3 goles por 0 al Kassim Pasa. El Sivasport y el Kayserisport empataron a un gol por bando. Mientras que el Istanbul Basaksehir, Basaksehir, así es, venció 3 goles por 1 al Traps Sonsport. Traps Sonsport. Hay que decirlo bien, verdad, porque hay que ir aprendiéndose esos nombres. Bueno, señores, ahí está entonces plenamente lo que es el mundo de los resultados. Vamos a chequear, a ver también qué otros tópicos importantes podemos señalar. Veo aquí que confirman el dopaje de Ismael Sánchez, una noticia que habíamos dado ya anteriormente. También decir que a Eli de la Cruz, pues en su debut le fue bien, conectó un doble y anotó la carrera de la victoria en el triunfo de su equipo, los rojos de Cincinnati. Nueve carreras por ocho ante los esquivadores, los Doyers. Bueno, hoy vamos a ver qué va a pasar. Denver tratará o saldrá a detener el impulso de un Miami que se ha envalentonado. Y una noticia importante para los seguidores del equipo de los Tigres del Licey, que están no solo en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Ricardo Rabel Ojana seguirá en la presidencia del Licey. Bueno, ganó el campeonato, es el presidente campeón. Y lo más probable es que, bueno, es que sigue ahí en la rienda mientras tú estás ganando. Es muy raro, pero hay equipos que se alocan, que votan el manager. Cuando resulta ser el manager a Girardi, cuando los Yankees lo contrataron, Miami lo votó. O sea, son de las loqueras que uno entiende. Bueno, las grandes ligas posponen los Juegos en Nueva York y Filadelfia por el humo de los incendios forestales canadiense. Phoenix cortará a Chris Paul y Messi dice que tomó la decisión de que voy a ir a Miami. O sea, que Leo Messi estará jugando en la MLS. Y bueno, el hombre entonces decir que se dispara hasta nueve mil dólares. El precio de las entradas para el posible debut de Leo Messi con Miami. Para que ustedes vean cómo es la cosa. La MLS está activa en este momento. Mientras en Europa muchas ligas están descansando. Y bueno, qué bueno que para... Al final uno lo que planteaba era que todas esas figuras europeas. Que lograron ganar mucho dinero y muchos millones en Europa. Pues ya iban a venir a este lado del continente para terminar sus carreras en la MLS. Y parece que eso entonces será lo que hará la leyenda del fútbol balón piel argentino Leo Messi. Cirugía Tommy Young termina un año para Jacob DeGrom. Y bueno, el hombre que salió de los Mets hacia los Rangers y que estaba ahí. Lo que pasa es que DeGrom tiene esa fragilidad. Bueno, señores, hasta aquí los resultados. Gracias por su atención. Soy Víctor de Ylonel Gurú. Y te pido que me sigas, que te suscribas a mi canal, que comentes, que compartes, que le de like. Que le de clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos o colguemos un video, depende de cómo se diga, en el país en que te encuentras, puedas disfrutar del mismo. Para mí sería un grato, placer y un honor contar contigo. Así que no dudes en apoyarnos. Dale clic a la campanita de notificaciones y dale like también a cada video para que puedas entonces ir contribuyendo con nuestra causa. Un abrazo fuerte desde República Dominicana para todo el mundo, con un orgullo inmenso de estar cada día entrando y llegando hasta donde me lo permitas. Así que, señores, se me portan bien y nos vemos en el próximo bloque. Así que, adiós, bye bye.